qué tal bienvenidos al tercer y último episodio de experimentando con micro cuatro tercios revisión de archivos raw esta se basa en una revisión de la panasonic gx 85 una cámara que también he visto en el presupuesto que manejo para hacer este experimento que está en 300 260 dólares con como objetivo de kit hay algunos que dice que la puedes encontrar por 300 dólares yo no he encontrado todavía por ahí he encontrado por más incluso por 600 dólares etcétera así que vamos a ver las fotos que nos entrega esta camarita que he podido descargar de internet y para darme una idea de la calidad que tiene la cámara a plena luz del día en 12 milímetros f 14 asumo que este es un objetivo fijo y de ser carito estaba en una parte por 500 f8 así que está acá está esta foto tiene que ser perfecta porque está f8 de luz de día totalmente nítida es un objetivo caro digo yo ya ustedes están viendo el precio en pantalla yo por ahora no lo sé lo va a ver pero si efectivamente es una buena una buena fotografía una buena calidad mejor dicho no vamos a quitarle donde están los develop settings quita reset perfecto para ver cómo venía ya entonces para entrar entrar entraran 42 milímetros este parece que es uno de kit porque están 35 108 bueno qué podemos hacerle esta foto a ver me parece que esta es una buena foto como para experimentar y ver no ver de qué es capaz este sensor que como digo pues es un micro 4 tercios el micro 4 tercios la forma cambia este es el tercer vídeo de la serie la primera hablamos de una olympus o md mark 10 perdón o md 10 mar 2 y me dejó ahí con algunas expectativas en el segundo vídeo hablamos de la o md 5 mar 2 la cual me tiró abajo todas mis expectativas que les podría decir viñeteo miren y ya está media recuperada la aquí que dice no se admiten cachorros como digo es la gx 80 85 para américa latina no comen como dicen hasta ahorita vamos a ver esta que está acá estas estas fotos así si son buenas al inicio pensaba que estas fotos aquí son lo peor que no podría haber pasado para verlas pero pero no si son buenas porque tienen detalles está hecho con un objetivo olympus es un 8 decir que entre olympus y el panasonic puedes utilizar los objetivos tanto de panasonic olympus y olympus en panasonic pero obviamente va a tener ahí una con una pérdida de calidad y el autoenfoque no va a ser tan bueno pero muy muy poquito miren un hizo de 800 este este esta persona que hizo esta fotografía sabe lo que tienen las manos porque miren 0.6 segundos ahora habría que ver si les hizo pulso y no en trípode pero bueno aquí en cuestiones de interiores en este tipo de cámaras lo que se dice es que tú tienes que bajar la velocidad para compensar y no el iso aquí un iso 800 yo no le veo mucho problema la fotografía está nítida estábamos hablando de un 75 que que me parece uno de los mejores objetivos también que tiene olympus así que y bueno pero está tomada 56 que también te da bastante nitidez por eso digo que la persona que ha tomado estas fotos si sabe lo que tiene en las manos tiene un 1600 uno partido por 503 56 y está bien está nítida me está gustando esta cámara vamos a la última de estas de este set que somos que es la que está con mayor y su posible a esta 25 mil 600 uno partido por 50 le acercamos no hay efectivamente esto ya está horrible no pero también se hizo está terrible no vamos a ver este perrito que nos da este perrito me está gustando la cámara así que le voy a dar un like a esta cámara puede ser no sé tal vez miren un ojo en mascotas la nariz está nítida y el ojo está perdido pero aquí sí que es raro porque yo diría se movió el perro pero está está disparada 13 20 suficiente y está un f5 que debería tener bastante profundidad y tiene 25 17 esto si está raro el enfoque está aquí está clavado de en los comentarios estoy bien o estoy mal ustedes como la ven pero los ojos están no están tan en el foco y de aquí a acá no hay mucha diferencia y sin embargo esto ya está desenfocado esto de pronto es un en un lente un objetivo normal vendría a ser un 14 y el enfoque está aquí ya que está perdido el enfoque claro hacer 56 ellos están todavía bien definidos 5 perdón pero el ojo aquí me preocupa esto bueno sigamos en la siguiente foto dejen los comentarios ustedes como la ven pero mucho mejor que el olympus y claro también bueno está por ahí mismo en 385 estaba el mismo precio de la md5 y la ver está esta foto está nítida está 45 120 200 y demuestra cómo el ser humano va cambiando a través de los años no y está nítida súper nítida esta me ha gustado me está gustando esta cámara definitivamente dentro de las micro cuatro tercios que hemos revisado aquí en el canal la calidad de imagen esta es la mejor a un ISO de 3200 veamos 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 está cargando todavía no nos esperemos hay ruido pero saben que este es un ruido agradable es un ruido 3200 pero es un ruido que no hace como que se pixela la imagen no o sea aún así ustedes ven que está nítida la imagen no está con ruido pero está nítida no era como la omd 5 que era una mancha bueno está esto está mejor definitivamente ahora de pronto en el road map el timeline mejor dicho en la línea de tiempo de estas cámaras esta es de pronto más joven que la md 5 dejen en los comentarios ustedes lo saben de pronto ésta salió en el 2000 12-2014 miren la huella del hombre que de la mano está 56 por eso me sorprende la del perro no el perro es algo raro me están bien las letritas presta cerveza que será cerveza artesanal porque parece que esta es una impresión digo por la impresión en casa no miren y este es un objetivo de aquí no 12 32 3 5 5 6 este es un objetivo de kit y miren la nitidez me ha sorprendido esta cámara me ha sorprendido déjenme decirle dejaré de hablar eso dejará hablar de fuji me ha sorprendido esta cámara esta es la panasonic gx 85 que tampoco tiene un buen enfoque un enfoque tan rápido se podría decir un enfoque normal pero nada miren miren todo esto está nítido bueno este es un 25 milímetros 17 que obviamente por ser un objetivo fijo pues te va a dar mayor nitidez que un zoom a eso me refiero no que un zoom entonces no nada me ha sorprendido yo creo que ésta sería la siguiente en el caso de que ésta estos vídeos tienen bastantes reproducciones si no si no pues ya sé que el camino olympus no y el camino panasonic si al menos por esta comparativa dejen ustedes por ahí en los comentarios si me estoy equivocando algo tengo que yo evaluar bien las letras las letras están claritas incluso la impresión se ve aquí lo mal que está cortada la cartulina lo mal que está pegada aquí miren los huequitos eso es muy importante e islo notando no vamos acá estas últimas fotografías que ya son en oscuridad parece que es un concierto e hizo 6.400 uno partido por 500 yo estuviera hecho una partida por 250 y de pronto el hizo pero hay que bueno es que 6400 vamos a la siguiente sin comentarios sin comentarios mejor dicho ustedes comenten aquí abajo que les parece esta gx 80 o gx 85 estamos hablando de 6.401 partido por 400 miren tiene ruido definitivamente esto no hay como ver es como tapar el sol con un dedo pero es un ruido que no molesta es un ruido que no le quita calidad a la imagen no sea no sé es como expresar los da gusto verlo tampoco pero no es no es un ruido feo no como estaba en la otra a ver qué tiene para darnos bien no en lo cuanto a rango dinámico bueno esto se estaba moviendo claro está 35 estaba lejos hay que considerar todo eso la garza está nítida si ustedes se dan cuenta la garza está muy nítida yo puedo ver todos sus detalles está mojada la garza está enfadada está triste melancólica por un mal día que tuvo sus hijos de hijos garcitos como se llaman los hijos de la garza déjenlo ahí abajo en los comentarios está triste ya ya pasemos a la siguiente imagen se está haciendo muy largo esta comparativa la última imagen todos son archivos raw obviamente y es una fiesta me gusta la toma está bien f5 235 vamos a solamente para ver lo del rango dinámico nada más no es que esta foto le haga falta esto que está aquí para nada pero ya saben que para probar esto de del ruido del ruido digital en la foto le vamos a hacer esto y maximizamos esperemos que cargue bien hay ruido definitivamente hay ruido pero insisto no es un ruido que molesta no es un ruido que afecta la imagen como la omd 5 mark 2 no sé ustedes de en los comentarios si si vieron ese ese vídeo qué tal si están de acuerdo conmigo o no a ver yo creo que está ganó un poquito de impacto esto pero bueno y mi amigo agustín dirá no es que esto es que está abajo está estaba bien oscuro para que no no estorbe a la vista bien dejen los comentarios de los tres vídeos de la omd 10 mar 2 o md 5 mar 2 y esta panasonic 85 que son las que se ajustan al presupuesto a mí me da la toda la intención de que esta es mejor opción que las otras dos anteriores no sé no sé díganme ustedes cuál quieren que pues haga ya un review teniendo la cámara en mano no solamente viendo roo para probarlo de la estabilización para probar autoenfoque otras cosas que si son importantes pero bueno si me dicen a mí y me apuran un ratito panasonic es la que mejor calidad de imagen me va a dar no igualando fui igual sony oa nikon oa canon pero sí sí da buena calidad ahora ojo que para nosotros ni más también se destaca por el vídeo esta cámara también graba en 4k las otras dos no pero bueno dejen los comentarios que opinen ustedes cuál les ha gustado y espero que este es esta tríada de vídeos pues haya tenido buenas visualizaciones si no pues olvidamos el micro cuatro tercios y nos vamos a los sensores de una pulgada o a objetivos objetivos manuales que les parece a ustedes un Un vídeo de objetivos manuales que son un poquito más económicos nos vemos en el siguiente Desejamos 20 23 23 24